Me imagino que un partido complicado, un partido duro y amargo por lo que fue el final. Sí, sabíamos que iba a ser un partido tragado, pero bueno, lastimosamente no pudimos llevar los tres puntos y ahora a pensar con el partido siguiente. Bueno, el equipo, a pesar de haber perdido dos puntos, ha mejorado mucho, ha cambiado mucho la cara y creo que creemos más que nada que el equipo tiene como para salvarse y para no sufrir tanto con el tema del descenso, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros estamos mentalizados en eso y poder sacarlo el más punto que ponga, pero bueno, los partidos son así y algunas veces vos nos liquidás y te lo empatan en el último minuto, como nos pasó ahora. Y bueno, quedan ahora siete finales, empezando el próximo fin de semana contra Almagro. Me imagino que pensar sí o sí en sacar los tres puntos, cosa que hoy no se pudo. Sí, exactamente. Pensar y hacer el mejor partido que podamos y así ir sumando y sacar ventaja al otro que estamos ahí nomás igualmente. Gracias. 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 Gracias.